Me han estado llamando la gente y ayer también a la mañana me llamó la intendente que no, que él se creía que yo iba a ir a abrir el salón y iba a empezar a llevar a los chicos a tomar la leche ahí. No, lo que yo voy a empezar, porque yo ya fui a ver unos niñitos que yo siempre son los que ayudo, y me pedían eso, que estaban pobres de leche. Está bien que toda la gente por ahí les ayuda, pero hay casas que son muchas y no les alcanza. Así que yo había empezado, lo iba a hacer acá en mi casa, iba a hacer lunes, miércoles y viernes, iba a hacer unas tortas fritas y lo que me donaran leche, porque hay otras personas que ya están pidiendo para nosotros, de hacerlo acá en mi casa y llevárselo. Pero para que no haya más los entendidos, lo voy a ir a hacer al salón. Y vamos a ver dos personas nomás trabajando en el salón, que voy a hacer yo y mi compañera Valeria Chávez. Vamos a ir a hacer unas tortas fritas y las voy a salir a repartir, y lo que me traigan, leche, azúcar, y bueno, hasta que pase todo esto, Roque. Claro, es decir, esto va a ser a partir del día lunes. Sí, sí, yo ya tengo cosas para empezar el día lunes, gracias a Dios. ¿Solamente el lunes o se tiene pensado hacer toda la semana, Patricia? Sí, vamos a ver, por la semana hasta que entra, vamos a ver lunes, miércoles y viernes. Si los va bien y tenemos más cosas, pues yo lo haré toda la semana, yo no tengo problema, y toda la semana a la tarde voy a hacerlo. Claro, porque... Pero por ahora lo vamos a hacer lunes, miércoles y viernes. Al señor del Toro me preguntaban si yo había pedido la leche. No, al señor de la leche todavía no se le mandó parta, porque no podemos abrir el salón todavía, como para que los chicos vayan a tomar la leche ahí. Claro, correcto, sí, 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 sí. Pero si llega a pasar todo esto y los dejan, sí, se le va a mandar tanto y en el invierno se va a volver a dar la copa de leche. Claro, la verdad que es interesante lo que estás planteando. Volver desde la Comisión Vecinal San Vicente, trabajar para la entrega de copa de leche, trabajando solamente dos personas y lo que ustedes reciban, y tengo entendido que la gente ya ha comenzado a acercar algunas cosas, ustedes mismos se van a encargar de llevárselo por lo menos a algunas familias para que tengan los chicos la leche. Sí, aunque sí, 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 porque nosotros ya sabemos los niños que van a la leche y que realmente les hace falta. Así que por ahora, por tres días, nosotros a la tarde le vamos a alcanzar los que es torta frita, porque yo voy a amasar porque ya me han traído harinas y grasa, torta frita y bueno, se le va a llevar un paquete de leche en polvo, azúcar, y si conseguimos algún cacao, lo que se consiga, porque hay gente que me va a traer galletitas, mermelada, lo que se consiga, se le va a llevar a la casa al niño. La gente rápidamente, cuando esto surgió en redes sociales, se acercó a ayudar, Patricia. Sí, 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 siempre gracias a Dios, Roque, tenemos la gente esa que todos los años está con nosotros, y ya ahora de la mañana temprano empezaron a llamar para ayudarnos, y ayer la señora que siempre los ayuda todos los años, desde que les mandé el mensaje, primero le mandé a los chicos de la comisión lo que iba a empezar a hacer para que no hubiera mal entendido, y después les mandé ya a las personas, y gracias a Dios, sí, Roque. La verdad que eso está muy bueno, porque estamos en situaciones complicadas, siempre la gente ha acompañado, pero en esta estamos complicados todos, ustedes como familia que han comenzado a trabajar hace algunos días nada más, por el labor que realizan, y está buena la intención, ¿no?, como que se suma a todo lo que están haciendo distintos grupos de la comunidad, tratando de ayudar, no hay otra opción, ¿no? Sí, sí, nosotros también de hace rato, como yo le decía a las chicas ayer cuando me llamaron, de hace rato lo mismo, nosotros vamos, les damos una vuelta, a ver qué necesitan, lo que no necesitan, pero ellos lamentablemente estaban esperando la copa de leche, por eso mismo decidimos hacer esto.